¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y hoy vengo a contaros una historia alucinante, vengo a hablaros de una sociedad secreta de coleccionistas de Victorinox que existe en los Estados Unidos, la llamada V-Sax, o lo que es lo mismo, la Victorinox Swiss Army Knife Collector Society. Lo primero de todo deciros que es el único club oficial, el único club oficial administrado por la empresa Victorinox. Esta sociedad fue una idea del mismísimo Karl Elsener, propietario de Victorinox, que deseaba tener un espacio para los entusiasmas y coleccionistas de la marca. De esa manera los coleccionistas podrían expresar sus ideas y sus intereses y a la vez obtener información sobre el mundo Victorinox, Victorinox, ya sea en ofertas, novedades o información sobre navajas antiguas y descatalogadas. La sociedad fue fundada en el año 2000 por Karl Elsener y Dan Jacuar, que era un amigo y coleccionista de Karl Elsener y que a su vez se convirtió en el primer presidente de la sociedad. Para unirse al club los coleccionistas tenían que pagar una cuota de entre 20 y 35 euros al año o pagar una cuota de membresía de por vida. Cuando alguien se unía al club recibía una carta de bienvenida y como sequio una Victorinox Classic SD con el logotipo de la sociedad impreso en ella. Entre el año 2000 y 2010 la sociedad dirigida por Dan Jacuar editaba cuatro boletines informativos que enviaba de manera física a cada miembro del club. En esos boletines informaban de novedades y de cualquier dato relacionado con la marca. Desde su fundación en el año 2000 cada año se fabrica un cuchillo diferente para los miembros del club. El propio Karl Elsener junto a dos miembros de la sociedad son los que eligen tanto el diseño como el número de piezas por año. En todos estos años nunca se han fabricado más de 156 piezas por año y no todos los miembros tienen asegurada su navaja. Vuelvo a repetir que es un club muy exclusivo, casi secreto diría yo, y que actualmente cuenta con unos 300 miembros. Daros cuenta la cantidad de coleccionistas que hay por todo el mundo, así que fijaros si será exclusiva, que vuelvo a repetiros que solo consta de unos 300 miembros y yo soy uno de ellos. Deciros también que desde el año 2010 ya no se cobra cuota de entrada a los nuevos miembros, pero eso hace que tampoco se regale la Victorinox Classic que antes os mencioné. Desde el año 2000 se han fabricado 19 modelos diferentes que hoy vais a ver aquí en Big Spain. 14 los vais a ver a través de fotografía, pero el resto, los 5 restantes, los vais a ver en directo porque forman parte de mi colección. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos con la primera parte del vídeo de hoy, donde os vengo a mostrar 14 ediciones fabricadas por Victorinox para Vsax, y que por desgracia no tengo dentro de mi colección. ¿Y cómo lo haré? Bueno, pues como estáis viendo, a través de fotografías que me han facilitado desde la propia sociedad. Ahora sí, nos vamos al año 2000, año de fundación de esta sociedad, donde nos encontraremos con el primer modelo fabricado por Victorinox. Os hablo del modelo Compact, que a primeras es el mismo modelo que podemos encontrarnos en cualquier cuchillería. Las únicas diferencias, el estuche de presentación, el año, que a partir de ahora todas las navajas que vais a ver llevan el año aquí grabado, y esta chapita que es la que nos indica que es una edición fabricada exclusivamente para Vsax. ¿Vsax? ¿Vale? En sí la navaja, pues repito, es una compa roja que quizá no nos llame la atención, pero era la primera navaja fabricada para esta sociedad por Victorinox. Deciros que esta caja es metálica, a mí me vuelve loco, en serio me vuelve loco, y luego veréis una en directo, ya que una de mis piezas viene presentada en esta caja, ¿vale? O sea que, en serio, luego vais a alucinar. Nos vamos al año 2001, donde fabricaron el modelo Tinker, como estáis viendo, ¿vale? Modelo Tinker de 91 milímetros, con cachas azules, donde lo mismo, en la hoja viene grabado el año, viene también la plaquita en su cacha superior, y esa caja, pues, quiero deciros que es como de las peores, ¿no? Era una cajita de cartón gris, donde algunas navajas venían dentro de ella, y bueno, la verdad es que no me llamó mucho la atención. Si nos vamos al año 2002, aquí ya vemos un cambio realmente importante, y es que han fabricado el modelo Geoman, uno de los modelos más exclusivos y más buscados fabricados por la marca Victorinox. Es un modelo descatalogado y una auténtica delicia para todos los coleccionistas. Como estáis viendo, venía fabricado en cachas de color negro, ¿vale? Con el año en la hoja, como todas, y con la plaquita en la cacha superior. La caja volvía a ser la caja que me vuelve loco, esa caja metálica que tanto, tanto me gusta, ¿vale? Modelo Geoman, un modelo muy, muy buscado por todos los coleccionistas. Nos vamos ahora sí al modelo del 2003, donde nos encontraremos, pues, una Fieldmaster, ¿vale? En cachas verde, ese verde botella, con el año otra vez en la hoja, como no, y con la plaquita. Y vuelven a repetir, en este caso, la caja de presentación. Llegamos al año 2004, donde hicieron dos modelos, ¿vale? Dentro del propio año hicieron dos diseños, dos piezas. Uno era el modelo Pioneer y otro era el modelo Soldier, ¿vale? Es realmente también muy difícil conseguir estos modelos. Como estáis viendo, también venía el año grabado en la hoja y por la parte de atrás venía en la plaquita pequeñita V-Saxx. Entonces, vuelven a repetir otra vez la caja que tanto me gusta y que luego, a lo largo de los años, pues, no han hecho tanto, ¿no? Sobre todo a partir del 2010, creo recordar. Nos vamos al año 2005, donde nos encontraremos con una Farmer en cachas tipo cobre, ¿no? Bueno, está muy bonita. Daros cuenta que el logo, el logo, como estáis viendo, es el logo de la Soldier, o sea, no de la Pioneer, de la Soldier. Así que también le hace muy, muy especial este modelo. Vuelven otra vez a grabar el año en la hoja y en la parte de atrás, en el hueco para el texto, pone V-Saxx, ¿vale? Vuelven a repetir cajita. Nos vamos al año 2006, donde nos encontraremos con el modelo Astronaut. Y, bueno, aquí ya vemos un modelo también muy exclusivo. La cacha, en este caso, viene... Perdón, la placa, en este caso, como estáis viendo, viene por la parte de atrás. El año vuelve a estar grabado en la hoja. Y, como estáis viendo, vuelve a repetirse en la cajita que tanto, tanto me gusta. En el año 2007, bueno, pues ya tiran de un modelo más normal, el modelo Super Tinker. Eso sí, le meten las cachas de Estados Unidos, ¿vale? Vuelven a repetir cajita y la placa, pues fijaros, la placa aquí no sé deciros. Supongo que vendrá por la parte de atrás, aunque no estoy seguro, pero supongo que sí, ¿no? Vamos al año 2008, donde nos encontraremos con una electrician. En cachas azules, con la cajita de siempre, hasta ahora, con el año grabado en la hoja. Y por la parte de atrás, en el hueco de Alox, ya sabéis, pues pone Vsax. Llegamos al año 2009, pues una de los modelos también un tanto especiales. Y es que, como estáis viendo, hablamos de una Compact, pero en este caso, fabricada en cachas de madera. Una Compact Boot, podríamos decir, ¿no? La chapita supongo que vendrá... No, esta no trae chapita, perdón, corrijo, no trae chapita. Sino que en la propia madera, es un detalle muy bueno, han grabado Vsax. Y la verdad es que, bueno, es un detalle diferente. Hace que la navaja, pues no sea tan repetitiva, quizás, como las otras. Compact, aquí como estáis viendo, pone año 2009. Y ojo, porque esta es la del 10 aniversario. No sé si lo estáis viendo, ¿vale? 10 años desde la fundación del... Bueno, sería la décima, sería la décima, la décima navaja desde la fundación en el año 2000. Muy bonita, vuelvan a repetir caja. Nos vamos al año 2010, ¿vale? Donde nos encontraremos esta Hutzman, ¿vale? En estas cachas que para muchos son muy bonitas. Para mí quizás no tanto. Y algo a mencionar en este caso, es que, bueno, el letrero, o sea, la plaquita, ya es de color roja. Destaca un poquito más, obviamente, sobre la cacha. Bueno, es diferente. Me gusta que todos los años vayan introduciendo modelos nuevos. O, sobre todo, que hagan algún cambio con respecto al anterior. Seguimos repitiendo la caja. ¿Qué dirás? Marcos, hijo, si es que la caja la han puesto en todas. No, no, tranquilos que no. Y nos vamos al año 2014, diréis. ¿Por qué va saltando los años? ¿Por qué la del 2011, 12 y 13 no la has enseñado? Porque esas yo las tengo dentro de mi colección. Y luego las veréis en directo. Así que llegamos al año 2014. Donde nos encontramos una especie como de Pioneer. La llamaron She-Red. ¿No? Como estáis viendo en la parte de arriba. Donde nos encontramos con una Pioneer. A la cual le han quitado el punzón. Y le han metido la herramienta Marlin Spike. Hombre, la hace diferente. A mí particularmente me gusta muchísimo. Como estáis viendo, la caja ya no es la caja que estuvisteis viendo durante todos estos años. Es la caja de regalo de Victorinox. Donde venían las Black Eyes. Y bueno, la hace diferente. Es una caja de cartón. Pero la verdad es que a mí también me gusta bastante. En la hoja vuelve a poner el año. Como estáis viendo. Y por la parte de atrás en el huequillo pone V-Saxx. Nos vamos ahora al 2015. Donde nos encontraremos una de las ediciones que particularmente a mí menos me gusta. Y es una especie como de Evolution Boot. Como la han bautizado. Donde nos encontraremos, pues eso. Una navaja de 85mm. Una nueva Evo. Una Delemon. Con su cacha grabada. Victorinox, Swiss Army, Tal, Collector Society. Y en la hoja principal, el año. En este caso, 2015. Bueno, la caja como estáis viendo. La caja de regalo. Para mí es una de las que menos me gusta. Nos saltamos el año 2016. Y nos vamos a la del año 2017. Que para mí no la tengo. Y es una de las más espectaculares. Os hablo de una Spartan modificada. A la cual le han metido una llave fija universal, como estáis viendo. Y un destornillador Philips. O sea, repito. Es uno de los modelos o de las ediciones que más me gusta. Como estáis viendo. En la caja superior. Vuelve a traer la placa. Esta caja de regalo en cartón y en la hoja. El año, en este caso, 2017. Y ya por último quiero mostraros la Classic SD. Que desde el año 2000 hasta el año 2010 entregaban a los nuevos miembros de la sociedad. Como antes os dije, a partir del 2010 ya no cobraban cuota de entrada. Pero tampoco regalaban esta Classic. Que la verdad es que me hubiese hecho muchísima ilusión conseguirla. Vamos ahora sí chicos con la segunda parte del vídeo. Donde os mostraré las 5 piezas restantes. Que por suerte tengo en mi colección. La primera de todas, la más antigua que tengo. Sería esta que estáis viendo. Que sería del año 2011. Que como veis, viene en la famosa caja metálica. Que os llevo hablando durante todo el vídeo. A mí me gusta mucho. Porque es una caja que no estamos acostumbrados a ver en Victorinox. Y qué queréis que os diga. O sea, me parece espectacular. Con el logo de la sociedad en la parte superior. Y a mí me da la vida esta cajita. Me ha gustado desde el principio. Probablemente sea la caja más bonita de todas las que tengo. Antes de pasar a verla, quiero deciros algo. Y es que todas las piezas que habéis visto en fotografía. Y las piezas que vais a ver ahora. Vienen acompañadas de un certificado de autenticidad. Donde nos dice, como estáis viendo. Felicidades. Nosotros hemos comprado, hemos conseguido una navaja Victorinox. De la asociación, de la sociedad de coleccionistas. En este caso es la número 11. También nos dice que es un modelo especial. El modelo llamado Workman. Que ellos han llamado así. Han bautizado así. Es una navaja de 91 milímetros. Con cachas en cedidor rojo. ¿Vale? Y luego con el logo. Aquí lo pone. Con el logo. Si vamos más allá. Nos dice que está fabricada por Victorinox. En Ibas Suiz en Suiza. Y además la configuración es exclusiva para la sociedad. Ojo chicos, porque aquí tenemos una navaja modificada. ¿Vale? Además también nos dice que se fabrican 135 piezas de esta edición. Aquí nos habla del certificado. En la parte de abajo estaría firmado por el presidente de la sociedad. Y en la parte derecha el escudo de la sociedad. Victorinox. Swiss Army Collector Society. Todas las que vais a ver ahora traen un certificado. Que os mostraré para que sepáis cuántas se han fabricado. Porque no lo recuerdo de memoria. Pero en sí todos los certificados pues ponen lo mismo. ¿Vale? Vamos ahora sí con esta Workman. Y como veis la presentación es excepcional. ¿No? Me gusta mucho la placa. Como destaca sobre el fondo rojo cedidor. De hecho yo creo que es el color más bonito de estas piezas. Para precisamente para eso. Para que destaque la placa. ¿No? Vamos a sacarla de la cajita. Y voy a enseñarosla en la mano. Porque diréis. Bueno ¿y por qué se llama Workman? Bueno porque la han llamado así. Ya está. Pero vais a ver porque está modificada. Bueno aquí la tenéis. Deciros que es una especie como de Waiter. De hecho el modelo original sería una Waiter. Pero en este caso. Tiene destornillador philis en lugar de sacacorchos. Por eso le han cambiado el nombre. Y la han llamado Workman. ¿Vale? Por lo demás. Es totalmente igual que una Waiter. Claro está modificada y diréis. Pero eso es una modificación. Eso es original. Vuelvo a repetiros chicos. Que quien elige el modelo que se hace. Y el número de piezas. Es el mismísimo Karl Elsener. Esto no es un encargo de la sociedad. Sino que es el propio Karl Elsener. Quien elige. ¿En base a qué? Preguntaréis. Pues no tengo ni idea. Pero es él. Porque me lo confirmaron en Victorinós. Y me lo han confirmado en la sociedad. Es él quien elige el modelo. Junto con otras dos personas más de la sociedad. Y elige el número de piezas que se hacen ese año. O sea que esto no es un encargo chicos. Esto es completamente original. Y diseñado por el mismísimo Karl Elsener. Como estáis viendo. Anilla. Palillo. Pinza. Y aquí si abrimos la hoja. Tendríamos el año de la edición. ¿Vale? 2011. Como estáis viendo. Vamos a cerrar. Y aquí tendríamos la hoja Combo. ¿Vale? Da igual las herramientas que tiene. Para mí. O sea es una pieza de un valor incalculable. Es una pieza de colección. Y obviamente el hecho de que no sea una Waiter. Y esté modificada. Y sea una Warman. Pues para mí. La hace aún más atractiva. Como coleccionista. Nos vamos al año 2012. Donde nos encontramos. Sin ninguna duda. Con la pieza más rara. Fabricada por Victorinox. Para V-Sax. Vamos a leer que pone el certificado. Nos dice que nos hemos hecho con una pieza. En este caso sería la número 12. Y nos dice que se llama la Doctor. Que es un modelo de 91 milímetros. Con las cachas en ceguidor. En color blanco. Ojo. Pero eso no es lo que le da la rareza. Ya lo veréis por qué. Y además también nos dice que está fabricada en Suiza. Como sabéis. Y que es un modelo con una configuración exclusiva para la sociedad. Vais a alucinar. Se hicieron de esta serie 120 piezas solamente. ¿Vale? Y aquí la tengo. O sea. Vais a alucinar. En serio. Porque esto es una ida de cabeza. Que no lo puedo. O sea. Todavía no sé que estoy viendo. Cada vez que la saco de la caja. Como veis. Cambia el formato de la caja. A mí también me gusta mucho. Es verdad que yo antes de conseguir esta 2012. Ya tenía esta caja. ¿Vale? Pero me gusta. Me gusta que cada pieza venga en una caja. Y yo por suerte. De todas las que tengo. Pues tengo como tres o cuatro formatos diferentes. Tres. Creo recordar. Bueno. En la parte superior. Vemos que pone Victorino Suiza Army Knife. Collector Societi. Y que es del año 2012. ¿Vale? Esta cajita. Seguro que la habéis visto muchas veces por ahí. Yo con esta tengo tres. Y me vuelven loco. ¿Vale? Porque además se pueden poner así. En la vitrina. Y quedan espectacular. Ojo. Chicos. A lo que vais a ver ahora. En serio. Vamos a abrir la caja. Y vamos a ver. Sin ninguna duda. La Victorinox. Fabricada. Por Victorinox. Nunca mejor dicho. Para Vsax. Más rara que han hecho. O sea. La configuración de esta. Vsax. Es una ida de olla. Chicos. Ahí está. Color blanco. Con chapita. Victorinox. Swiss Army Knife. Collector Societi. Y diréis. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo dices Marcos? Que la llamaban. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Este modelo se llamaba. Doctors. ¿Vale? Ahí lo. Bueno. Ya lo habéis visto antes. Al loro. Al loro. Con lo que trae. Esta navaja. Chicos. O sea. Vamos a. Mirad lo que asoma por aquí. Vamos a abrir su primera herramienta. Que sería. La hoja grande. Como estáis viendo. Año 2012. Chicos. ¿Vale? Vamos a cerrarla. Vamos a abrir. La hoja pequeña. Que también trae. Ahí la tenéis. Vamos a ir. A. Esta herramienta. Que sería una sierra. Ojo. 91 milímetros. También trae sierra. Para madera. Y ahora es ya cuando nos volvemos locos. Porque atención. Lo que trae. Esta doctor. Chicos. Una espátula. De farmacéutico. O sea. No me preguntéis. En qué estaba pensando. El mismísimo. Karl Elsener. Para fabricar. Esta locura. Porque no tengo ni idea. Chicos. O sea. No tengo ni idea. Y por la parte de atrás. Solamente. Solamente. Tendría. El destornillador Philips. Mirar. Mirar. Qué preciosidad. O sea. Mirar qué rareza. Ya no preciosidad. Porque creo que es una ida de olla. Pero mirar. Chicos. Qué locura. De edición. Voy a abrirla entera. Para que la veáis. Vale. Qué desastre. Qué desastre. Para que veáis. Toda la configuración. De esta. Doctor. Pero fijaros. Esta. Ida de olla. Que no. No. O sea. No entiendo muy bien. Qué han querido hacer con ella. Yo como coleccionista. Estoy encantado. ¿Qué queréis que os diga? Porque me parece una brutalidad. Pero. En realidad. Me hace gracia. Porque. Muchas veces hemos hablado. De por qué esta configuración. Y nadie nos la sabe decir. Simplemente. Yo creo que. O un día de cena. Donde había. Algo de alcohol. O no sé muy bien. Se les fue la cabeza. Empezaron a decir herramientas. A lo loco. Y de ahí. De esa idea. Tan loca. Salió. Esta Victorinox Doctor. Que os digo. Que es una de las más buscadas. De esta sociedad. Esta. Vsack. De 2012. Llamada Doctor. Vamos chicos. Con la edición del 2013. Donde nos dice. Que es. La número 13. ¿Vale? El cuchillo conmemorativo. Número 13. Y además de eso. Nos dice también. Que es la conmemorativa. De Carl. Carl. El senor. El senor. El senor. Recordaréis. Que murió en el año 2013. De hecho. Ese año. La damasco. De ese año. Fue una explorer. Donde venía la firma de él. ¿Vale? ¿Os acordáis? Aquí nos pone. El año de nacimiento. Y el de fallecimiento. Y nos dice. Que solamente se hicieron. De esta edición. Son 100 piezas. ¿Vale? En este caso. Aquí la tenéis. Y como estáis viendo. Ya viene. En otra caja diferente. En una caja de estas. De regalo de Victorinox. Donde venían las Black Eyes. Como estáis viendo. Victorinox. Swiss Army. Collector Society. Y aquí pone. El año 2013. Vamos a abrirla. Para que veáis. Que se esconde dentro. De esta edición. De este año. Vamos a abrirla poco a poco. Y aquí nos encontramos. Con esta maravilla. ¿Por qué? Porque obviamente. Esta navaja. Significa mucho. Para los coleccionistas. Ya que os digo. Que conmemoran. A Carl Elsener Senior. Como estáis viendo. Ojo. Que aquí hay un cambio. Donde en la parte superior. Debería de llevar. La chapita de la asociación. En este caso. Lleva la chapa. Que nos dice. Carl Elsener. 1922-2013. Fecha de nacimiento. Y fecha de fallecimiento. Esta. Esta edición. Viene con dos chapitas. Esta como estáis viendo. Y por la parte de atrás. La que traen todas. La de Victorinox. Swiss Army Knife. Collector Society. Esta edición. Es una edición. Explorer. Sin más. A la que se le ha añadido. Como estáis viendo. En este caso. No lleva. Hueco para el filler. Pero a la que se le ha añadido. Una especie de. De plus. Han hecho con ella. Se le han añadido. Un mini destornillador. La verdad es que. Me gusta mucho. Por lo que significa. O sea. Conmemoran. El nacimiento. Y muerte. De Carl Elsener. Que ya sabéis. Que era el padre. Del actual SEO. Me gusta mucho. Es una edición. También muy coleccionable. Y la verdad es que. Estoy encantado. De poder tenerla. Vamos ahora chicos. Con la edición de 2016. Donde el certificado. Nos dice. Que este modelo. Se llama. Special Pioneer X. Fabricado en 93 milímetros. En color azul. Y en cachas. A locks. Vale. Y que es muy similar. A la Pioneer X. En este caso. Se fabricaron. 156 piezas. Y ahora vamos a ver. Una de esas. Pioneer X. Aquí la tenéis. Como veis. Viene en la caja de regalo. Que ya os enseñé antes. Vamos a quitarle esto por aquí. En la parte superior. Victorino Swiss Army Knife. Correcto Societi. El año. 2016. Y vamos a ver. Que se esconde. Tras esta etapa. Y aquí la tenemos chicos. Como estáis viendo. Es el azul. De la Pioneer. Limited Edition. ¿No? Yo creo que es exactamente. El mismo azul. No las he comparado. Pero vamos. Ya os digo yo. Que aparentemente. Es exactamente. El mismo azul. Algo que nos llama la atención. Como estáis viendo. Es que no tiene anilla. ¿Vale? Ya es diferente de por sí. Y además de todo eso. En la parte de atrás. Como antes os había dicho. Viene en una chapita. Vsack. Collector Societi. Vamos a ver sus herramientas. De manera muy rápida. Vemos que tiene. Punzón escariador. Lo normal dentro de una Pioneer. Por así decirlo. Tendría también. Hoja. ¿Vale? Hoja grande. Con el grabador. Del año. Como estáis viendo. Yoar 2016. Y vamos con la tercera herramienta. Porque no tiene más chicos. Por eso Victorinos. La llamaba Special. De hecho. Como veis. Las tijeras abren. Al revés. Bueno. Abren como en la Pioneer X. Y aquí tendríamos. Esta Pioneer X Special. Donde como veis. No viene. Ni abre latas. Ni abre botellas. Nada de nada. Solamente. Punzón escariador. Tijeras. Y hoja. De ahí que la llamen. Una especie de Pioneer X. Pero Special. No sé si os gusta o no. Podéis dejármelo en los comentarios. Que no os he dicho. Qué os parece. O cuál os parece. La más bonita de todas. O sobre todo también. De las que os he enseñado. Y tengo en mi colección. Quizás. De todas las que tengo. Esta sea la que menos me gusta. Quizás. Pero obviamente estoy encantado. De poder tener una pieza así. Vamos con la última V-Sack. Que es como estáis viendo. La 2018. Que hace escasamente unos días. Que ha llegado a mi casa. Y es que. No la fabrican dentro del propio año. ¿No? Sino que. En noviembre o diciembre del 2018. Eligen el modelo. Lo fabrican. Y son entregados a los coleccionistas. Pues eso. Entre enero, febrero, marzo. Del año siguiente. Ya os digo. Que a mí hace escasamente dos o tres días. Que me ha llegado a casa. Aquí nos dice que es el modelo Mechanic. Y que se han fabricado. 125 piezas. De esta edición. Certificado. Vamos a quitarlo. Y vamos a ver que se esconde. Detrás de esta cajita. Como estáis viendo. Swiss Army Knife. Collector Societi. Año 2018. Vamos a quitarle esto por aquí. Lo tiramos. Y vamos a ver. Que se esconde. Chicos. ¡Guau! Mirad. Que pasada. O sea. Fijaros. Han cogido. Una Mechanic. Que quiero recordaros. Que el modelo está. Descatalogado. Chicos. Descatalogado. Así que si no lo tenéis. Haceros con él. Y le han metido. Unas cachas. Navy. O sea. Sinceramente. Me parece. Brutal. Esta edición. La placa. La han puesto negra. Vale. Y eso hace que sea. Brutal. En serio. Hay gente que me ha dicho. ¿Y si la hubiesen puesto. De color plata? Yo creo que ha quedado. Como insertada. Dentro del propio camuflaje. Y me gusta más. Obviamente. Me gusta más. Fijaros. Vuelvo a repetiros. Que es una. Victorinox Mechanic. Que sería. Como bien decía el certificado. Una Victorinox Tinker. A la que le han. Añadido. Alicates. Vale. Esta versión. Si existía. Este modelo. Mejor dicho. Pero ya os digo. Que ha sido descatalogado. Hace un año. O dos. Así que si no tenéis. El modelo Mechanic normal. Haceros con él. Porque es realmente. Difícil conseguirlo ya. A estas alturas. No sé chicos. Me gustaría que me dijeseis. Que os parece. Porque a mí me parece. Una de las ediciones. Más espectaculares. No está modificada. Pero. Estas cachas Navy. Me vuelven loco. Y como han metido la placa. De la sociedad. Vamos a abrirle. Obviamente. La hoja. Para que veamos. Que pone el año. 2018. Y la verdad es que. Muy. Muy. Muy contento. De seguir. Consiguiendo estas piezas. Tan. Tan exclusivas. Y tan apreciadas. Por todos los coleccionistas. Y recordar chicos. Que si son originales. Que el diseño. Y la producción. Y el número de piezas. Las elige. El mismísimo. Carl Elsener. El jefe. De Victorinox. Y hasta aquí chicos. El vídeo de hoy. Ya sabéis. Que si os ha gustado. La mejor forma. De demostrármelo. Es apoyando el vídeo. Con un gran like. Para toda la gente. Que no esté suscrita. Que se suscriba. Recordad. Que podéis seguirme. En mi canal secundario. Knife Spain. Y no olvidéis. Pasaros por mi Instagram. Que es donde subo. Las fotos más top. De las piezas. De mi colección. Deciros también. Que ya sabéis. Que si queréis comprar. Cualquier producto de Victorinox. Tenéis dos formas de hacerlo. La primera. Si sois de España. Deberéis de pasaros por la web. De nuestros amigos. De cuchillería. Gómez de Pamplona. Que ya sabéis. Que hacen envíos. A todo el mundo. Y si sois de México. Deberéis de pasaros. Por la web. De la navajería. Ya sabéis. Que aparte de ser distribuidor. Oficial de Victorinox. De Victorinox. En México. Tiene la mejor tienda. Del coleccionista. Del mundo. Donde encontraréis. Las mejores piezas. Para colección. Descatalogadas. Raras. Antiguas. Absolutamente. Todo. Y nada más. Me gustaría que me dejaseis. En los comentarios. Aparte. Que os ha parecido el vídeo. Cual ha sido la pieza. Que más. Os ha llamado la atención. Para bien. O para mal. La que más os ha gustado. O también. La que menos. Os ha gustado. Nada más chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no. Aquí. En Big Spain. En vuestro canal de Victorinox. Favorito. Chao.